Soy personal de la Secretaría Electoral y estamos acá en el Centro de Exposición y Venta de San Carlos Centro. Vinimos a hacer las capacitaciones presenciales para las autoridades de mesa que han sido designadas para cumplir sus funciones en las elecciones PASO que van a tener lugar el 16 de julio, donde se van a competir los distintos precandidatos que van a pasar a las elecciones generales. ¿Quiénes son las autoridades de mesa? Bueno, esta capacitación, como decía, está dirigida a todos aquellos que hayan sido designados como presidente y auxiliares de mesa. Las autoridades de cada mesa van a estar constituidas de esa forma. Un presidente de mesa y un primer y segundo auxiliar. En el caso que faltase uno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, mirá, en primer lugar la mesa puede constituirse y funcionar con una sola autoridad de mesa. O sea que en el caso de que faltara uno o faltaran dos incluso, la mesa ya puede constituirse y puede abrirse, siempre tiene que hacerse a las ocho horas, es cuando la mesa debe comenzar a funcionar. En ese caso lo que va a suceder es que la persona, la autoridad que esté presente va a dejar, digamos, constancia en acta de que está presente sola, digamos, que están faltando una o dos autoridades más. Pero con una sola ya es suficiente para abrir la mesa. Sabemos que para esto hubo un registro. ¿Estos registros fueron voluntariados o fueron también a elecciones? No, el tema de los registros es así. Primero, en primer lugar hubo personas que fueron designadas por el Tribunal Electoral y fueron notificadas por Telegrama. Eso fue en una primera instancia. Después lo que se hizo fue desde la Secretaría Electoral se abrió un registro público para postulantes, autoridades de mesa. Ese registro sigue funcionando, digamos, y es a los fines de poder cubrir los eventuales reemplazos que hagan falta. Además de ese registro público, cada jefe de local tiene también, o no todos a lo mejor, pero sí muchos de ellos, puede tener un registro de voluntarios, donde se van anotando también postulantes, autoridades de mesa. Y bueno, pueden también hacer uso, por supuesto, de las personas que estén inscriptas en el registro público que lleva a cabo la Secretaría Electoral. ¿Esto es voluntarioso o, digamos, tiene algún costo o reciben alguna adquisición monetaria aquellos jefes de mesa que se han registrado? Las autoridades de mesa siempre y cuando hagan la capacitación, que puede ser personal o puede ser online, y siempre y cuando presten sus funciones el día de la elección, se desempeñen como autoridad de mesa, tienen una retribución por sus servicios de 15.000 pesos, siempre y cuando tengan también la capacitación. O sea, deben prestar la función y capacitarse.